¡Qué buen trabajo haces resistiéndote en vano! No me rindo. Aún no. Yo voy a ser el rey mago. ¿El rey mago? ¿De verdad? Mis cadenas perciben el poder mágico de la persona que tocan y me lo revelan inmediatamente. Y me doy cuenta de que no tienes nada de nada. Debe ser de nacimiento. Debe ser de nacimiento.